Hola, bienvenidos otra vez aquí a Receptora y hoy te tengo un video que me encanta porque está en todas las redes sociales, está en Google por todos lados y es saber si el vinagre de manzana sirve o no sirve. Yo les voy a contar mi experiencia en cuanto es consumir el vinagre de manzana y los beneficios que esto trae, pero se los voy a explicar haciendo un tratamiento para el cabello que te va a encantar y vas a ver grandes resultados, vas a tener el camello más brillante, más largo, espectacular y si tienes caspa vas a eliminar esa caspa por completo no necesariamente tienes que tener caspa, pero yo sé que te va a servir para tener más brillo en el cabello ahorita lo tengo un poquito sucio porque me lo quiero aplicar con ustedes para hablar también un poquito más de cómo también consumo el vinagre de manzana si sirve o no sirve y cuáles son sus beneficios, así que acompáñame a hacer esta receta, son tres recetas en un solo video porque es un tratamiento completo que incluye mascarilla, champú y acondicionado así que vamos a hacer esta receta rapidito, vamos hablando mientras vamos haciendo la receta y como siempre no te olvides de suscribirte a mi canal, abajo te dejo el link de mi tienda online y los cupones de descuento que tengo, a veces cuando ves algún producto, por lo menos el colágeno tienes descuento si compras con mi código RECETURA10 y como siempre no te olvides que ya estamos comenzando el año de comprar esa crema anticelulítica para la flacidez que yo preparo con ingredientes naturales también te voy a dejar el link por aquí abajo para que vayas a chismorretear y muchas cosas de las que ven cuando estoy preparando, que me pregunte cuando estoy preparando las mascarillas o las recetas están también en el link de Amazon que yo compro obviamente prácticamente todo por Amazon porque me llega directo a la casa y no tengo que salir y ahí está como que el listado de las cosas que yo más uso y puedes hacerlos, verlas, no tienes que comprarlas por Amazon pero por lo menos puedes verles el nombre y comprarlas en el distribuidor que a ti te guste más entonces bueno vamos a hacer sin más preámbulo y sin tanta chachara y habladera vamos a hacer esta receta y entonces las veo también al final, quédense hasta el final para discutir también cómo consumir esto sin que nos dé ganas de vomitar porque yo sé, huele horrible y sabe asqueroso entonces que vamos a ver el video bueno entonces vamos a lo que vinimos que es hacer la receta con el vinagre de manzana esto es un tratamiento completo para el cabello vamos a tener un cabello más brillante, muchísimo más suave y adicionalmente nos va a ayudar con la caída del cabello, el crecimiento y si tienes caspa es un plus porque vas a eliminar la caspa por completo entonces que vamos a necesitar ay se me fue entonces que vamos a necesitar vinagre de manzana por supuesto va a ser nuestro primer ingrediente lo más importante que quiero que sepan hay muchas cosas que dicen del vinagre de manzana yo más o menos les voy a decir es rico en ácido acético es por eso que nos va a ayudar con la caspa es ideal para el tratamiento como hongos en las uñas también lo usan bastante para las niñas cuando tienen piojo adicionalmente es un conservante natural de los alimentos cuando cocinan alimentos en casa si colocas vinagre por lo menos en la cebolla o hace cebolla como se llama eso pepinillo le colocas vinagre de manzana es ideal porque inhibe el crecimiento de las bacterias y porque dicen que el vinagre de manzana ayuda a uno verse delgado o a rebajar porque es ideal para disminuir los niveles de azúcar en la sangre lo cual va a llevar a que mejore la sensibilidad de la insulina y cuando consumimos alimentos altos en carbohidratos esto va a hacer que se acelere el metabolismo y mejore cuando se procesan los carbohidratos y recuerden que el carbohidrato conlleva que se convierta el azúcar en la sangre entonces por eso es que es ideal para sentirse más desinflamados en ese aspecto no es que vas a perder peso por tomar vinagre de manzana pero nos va a ayudar a mejorar la capacidad de no solo sentirse sintetizar el carbohidrato y es por eso que vamos a sentir una vamos a sentirnos menos inflamados a la hora de consumir vinagre de manzana adicionalmente nos ayuda con el colesterol la presión arterial y para el cabello a mí me encanta porque nos va a regular el ph del cabello nos aporta brillo y suavidad y bueno si tienes caspa por supuesto nos va a ayudar con la caspa en el cabello por eso que vamos a hacer esta receta que es un tratamiento completo para el cabello entonces primero vamos a proceder a preparar nuestra mascarilla que va a ser a base de vinagre de manzana como primer ingrediente y de colágeno el colágeno recuerden que a mí me encanta este es el que yo uso el de adrián ramírez mom of fortunes form es buenísimo tienen un código de descuento usando recedura 10 si están interesadas en adquirir este colágeno y el colágeno hidrolizado y este multicolágeno nos va a ayudar para tener un cabello más brillante con el crecimiento y para todo lo bueno de este colágeno es que no solamente lo puedes utilizar para consumo sino que también lo puedes utilizar también sea para tus mascarillas en la cara en el cabello y para tomar lo que yo lo tomo todos los días entonces bueno agregamos un scoop de colágeno luego otro ingrediente que me fascina a la hora de usar mascarillas es el carbón activado no solamente te lo puedes tomar te lo vas a aplicar en la cara sino que también para el cabello es excelente nos va a aportar brillo suavidad y vamos a recuperar las las hebras del cabello y las horquetillas o sea vamos a vamos a hacer como una reparación capilar entonces de esto vamos a agregar una cucharadita vamos a ver así aquí tenemos nuestro carbón activo vamos a dejar esta cucharadita y para devolverlo y ahora nuestros ingredientes activos van a ser el vinagre de manzana que con esto es que vamos a hidratar nuestra mascarilla vamos a agregarle aproximadamente como cuatro tapitas yo lo sé ya más o menos al ojo por ciento sé como cuánto necesitamos para hidratar estos son cuatro tapitas yo soy de esas personas como a mí me encanta el vinagre de manzana y consumirlo sin embargo huele horroroso y sabe horroroso entonces yo tengo otras técnicas para poder consumir el vinagre de manzana como tal yo no soy de esas que se lanzan shots o tapitas de vinagre de manzana porque no lo vomito y por último vamos a seguir hidratando nuestra mascarilla con una cucharada de miel más o menos una cucharada de miel estas proporciones te van a alcanzar aquí tenemos la miel recuerden que la miel también es antibacteriana es ideal para mantener un cabello más brillante hidratado y humectado porque es excelente emoliente y con esto vamos a tratar nuestros ingredientes aquí tenemos nuestro nuestra mascarilla no se preocupen que el cabello no les va a quedar negro en lo absoluto ahora bien después que ya tenemos esta mascarilla no nos las vamos a aplicar inmediatamente yo sugiero que esperen por lo menos dos horas a que asienten todos los ingredientes y se absorban unos con los otros que se integren y te la aplicas y te la dejas por 45 minutos en el cabello sin embargo a mi me gusta dejarla 24 horas reposando a temperatura ambiente no tienes que llevarla a la nevera y luego aplicármela al día siguiente normalmente lo hago los domingos como hoy porque es el día que uno más tiempo tiene y va a estar en la casa y sabes que no vas a salir te lo dejas por 24 horas de un día para otro lo preparas el sábado o el día que tú quieras y te la aplicas al día siguiente y te la dejas 45 minutos como uno está haciendo que hacer es del hogar por lo menos yo seguramente me la dejo más de 45 minutos pero no hay problema entonces este es el paso a mira me sucio todo este es el paso a esta mascarilla a base de vinagre de sidra de manzana no huele tan grave porque parece que la mezclamos con la miel con el colágeno y con el carbón activado entonces primer paso para tener un cabello más suave y más brillante y que se reparen las horquetillas es esta mascarilla que nos la vamos a aplicar una vez a la semana también nos va a ayudar a controlar la caspa y la caída porque nos va a estimular el folículo piloso de nuestro cabello lo que nos va a ayudar a tener un cabello muchísimo más fuerte y evitar la caída posterior a esto el segundo paso es enriquecer nuestro champú que vamos a hacer aquí si no vamos a agregar tanto vinagre porque tampoco es la idea de que nuestro cabello vuela a vinagre solo vamos a agregar una tapita el vinagre si tienes el cabello muy graso también es súper bueno porque te va a ayudar a disminuir el sebum natural del mismo cuero cabelludo entonces mezclamos una tapita de vinagre de manzana quizás media tapita y este es nuestro a con nuestro champú puedes agregarle colágeno yo le voy a agregar colágeno porque ya saben que soy adicta al colágeno pero no vamos a agregar un scoop vamos a agregar un cuartico de scoop de colágeno un poquito mezclamos y ya tenemos nuestra máscara nuestro champú vamos a apartar por aquí y por último para finalizar el tratamiento al acondicionador le vamos a agregar también un tilín más de vinagre de mazana un poquitico nada más y procedemos a mezclar nuestro acondicionador al acondicionador si quieres le puedes agregar el carbón activo también es opcional de todas maneras entonces aquí ya tenemos nuestro tratamiento esta es una cantidad moderada de champú y moderada de de acondicionador que te va a rendir para dos o tres días de aplicación entonces esto te lo vas a aplicar por siete días champú y acondicionador si no te rinde duplicas las cantidades eso es lo único que tienes que hacer y la mascarilla si te la vas a aplicar una vez a la semana por un mes si quieres y el champú y el acondicionador puedes hacer esta rutina diariamente te va a encantar porque vas a ver grandes resultados entonces bueno aquí tenemos nuestras tres preparaciones la primera es el paso uno que vamos a hacer es aplicar nuestra mascarilla esperamos 45 minutos luego nos aplicamos nuestro champú y de último aplicamos y dejamos tres minutos en el cabello en las puntas nada más dejamos aplicar el acondicionador con vinagre de manzana y bueno esta es la receta de hoy espero que les haya gustado acompáñenme que me lo voy a aplicar con ustedes ya yo tengo preparado un poquito de esto en la nevera y me lo voy a aplicar y posteriormente bueno voy a proceder a lavarme el cabello y les voy a mostrar el antes y el después de cómo se me pone el cabello o cómo me queda brillante ahorita lo tengo horroroso pero bueno vamos a ver cómo nos va a quedar el cabello después de la primera aplicación ahora bien ya que tenemos nuestra preparación reposada en reposo por 24 horas o mínimo dos horas vamos a proceder a aplicarnos nuestra mascarilla y yo tengo el cabello asqueroso así que ya me tomé la foto del antes y después vamos a ver si lo logran ver mírenme las puntas ahorita tengo tiempo sin hacerme ninguna mascarilla en el cabello pero bueno vamos a hacer nuestra mascarilla comenzando desde la raíz hacia la punta y dándonos masajes de manera circular para activar el folículo piloso y todos estos nutrientes que agregamos a nuestra mascarilla se absorben yo les venía diciendo que yo consumo muchísimo vinagre de manzana no para adelgazar sino que yo sé cuando tengo excesos o como muchos carbohidratos me va a ayudar a desinflamar el estómago yo no soy de esas personas que sufren a la hora de comerse o tomarse algo si a mí no me gusta algo no me lo tomo y como es la manera que yo he podido tolerar el vinagre de manzana el vinagre de manzana pues lo que hago es un té verde si eres de las personas que hace ejercicio en ayuna y quieres estar en ayuno hago me preparo un té verde le coloco limón y le coloco una tapita de vinagre de manzana y eso lo hago en 250 mililitros de agua por todas las mañanas y la verdad que te va a ayudar con la síntesis de los carbohidratos y del azúcar en la sangre y es por eso que siempre a la hora de tomar vinagre de manzana te vas a sentir mas desinflamado yo no es que me lo tomo todos los días los 365 días del año me lo tomo cuando quiero perder un poquito más de peso o adicionalmente cuando sé que me viene la menstruación y me inflamo me lo tomo otra manera si eres de esas personas que te gusta consumir jugos verdes o esos batidos también le puedes agregar un chorrito de vinagre de manzana a tus batidos y no te vas a ver a nada porque esos batidos tienen de todo y si eres de esos que come kettle y todas esas cosas verdes si te pasas eso pasas el vinagre de manzana y también otra manera más fácil de consumirlo es agregarlo a los alimentos por lo menos las ensaladas las preparas con vinagre de manzana en vez de otro tipo de vinagre como balsámico o también puedes agregarlo a tus comidas como las carnes y te va a acentuar el sabor y ya de esa manera estás consumiendo el vinagre de manzana cuánto consumir más o menos de vinagre de manzana aproximadamente 5 mililitros al día para que no te pegue en el estómago y sea recomendable entonces vamos a aplicar nuestra mascarilla yo sabía que yo iba a hacer un desastre como siempre esto no mancha entonces nos estamos haciendo nuestros masajes circulares en todo el cabello y yo bueno las dejo por aquí para que vayan a hacer su preparación y como siempre espero que les haya gustado mi vídeo no te olvides de compartir de comentar que así es como me ayudas o darle click a compartir el enlace y mandarse a una persona que cree que lo necesita esto es una rutina súper fácil para el cabello para el cuidado del cabello y para el prevenir la caída y fortalecer nuestro folículo piloso y tener un cabello muchísimo más brillante ya en la primera en la primera parte ya tú vas a ver cómo cambia te voy a dejar una foto aquí delante y después para que veas cómo me quedó el cabello mientras tanto yo voy a seguir haciéndome esto y los dejo espero que les haya gustado como siempre no te olvides de suscribirte a mi canal y nos vemos el próximo sábado con una mascarilla para aclarar el rostro un secreto japonés que seguramente muchos lo conocen pero otras no y así que vamos a hacerlo esta mascarilla me encanta así que nos vemos el próximo domingo